Música 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 Buena Música Una libra de arroz Música Música y no quería ir a la tienda de allá arriba ¿qué pasó? ¿sobre el qué? ¿la que a veces? ¿qué pasó? al menos despacio muy bajada sobre eso sucedido malestar pues yo me sentí mal porque no se lo estábamos haciendo nada y entonces ahí no va a pasar nada sí, o sea, la mente de ella pensó de mal pero está bien, lo entiendo, o sea, comprendo él tenía coherencia de lo que estaba hablando sí, también lo que le habían dicho los votos la vez pasada ¿y qué le dices? no sé, ¿qué le dices? pero creo que sí, más o menos me comentó lo que estaba saliendo a ella que Renna le había mencionado que ahí me iban a encontrar con pollo ajá, pero y ahora pues, disculpa, lo sucedido ¿qué sucedió ahí? y como te dije yo que voy, que siempre me apoyo es el peloté atrás la verdad te agradezco mucho porque yo sé que por lo que pasó con mi hijo eso pasó pero así que yo sé todo eso de hola de mi pero pero tu confianza pues la amistad que tenemos siempre va a seguir siendo amistad y es lo que quiero que ella entienda verdad que yo nomás a ella sí, a ella y pero tú tienes que hacer mal las cosas y pensó de mal que estábamos haciendo algo a otras cosas pero la verdad no era era así las cosas no te preocupes no te preocupes la verdad es muy bien simplemente que ojalá que no te dé la oportunidad bueno que me dé a mí la oportunidad de hablar con ella y que no me vaya a salir así alterada porque es lógico que ella se va a alterar ¿verdad? sí, siempre siempre se altera ella así no sé por qué como ya le dije que si no confía de mí la verdad me digo que sí, siempre veo porque bueno no sé qué le había pasado eso no, no te preocupes no, como ya te digo es algo que es normal a una mujer a veces puede pasar yo lo comprendo a ella pero no, no, no estamos muy rápido para fácil pero crees que no hayan problemas no, la verdad porque yo no quiero problemas es lo menos que quiero no sabes cómo estoy hasta aquí sí, yo te entiendo mi tío Juan Rene Olga sí, yo te entiendo pero no no me estar haciendo nada solo estar platicando me siento pues sí pues sí pues sí yo, o sea me siento o sea no sé no sé no, mira mira, es que la cuestión es eso cuando Olga siempre a veces nos ve conversando y a veces hay quienes que hay terceros que les meten y les enferman la cabeza y ya vienen y les meten un puño de cosas así como ella dijo que ella se imaginó y ella se estaba imaginando que el hospital que eso como ella lo vio ella se imaginaba tantas cosas y cuando o sea cuando yo era un niño agarrado que era de las manos esa man sabe no, pues yo yo sé pero mi nada las cosas apaciguándolas no, no, no yo también pero yo viera que como me ha estado costando ahorita con Juan enojado y que ni cruzamos palabras ni nada eso está bonito y viera que eso ay no es difícil pasar con una pareja sí bueno y usted que hace aquí señorita allá está la tienda mi nena no está aquí yo sé yo sé solo andaba buscando libros de ropa pero no hay no hay ah no no hay ay que fuerte muy gracia no oiga si simplemente yo venía a comprar nada más no hay no hay de lo que yo necesitaba pues si no hay pues no hay ya pero que estábamos platicando un ratito no estábamos platicando un ratito platicándolo siempre con lo mismo me sale acaso 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 me hubiera haciendo algo malo no no nada más nada más nada más ¿no? chica de veras mira Olga diferente ¿sabes qué? hubiera sido yo de veras chica de veras y usted no no la está tocando respete eso hubiese sido diferente de veras que si quiere Juancito que hay que no sé que se le nota la malicia fíjese no Olga yo no estaba haciendo nada estaba sentada a la par de él ay Dios mi amor no estábamos haciendo nada ya voy a poner un letrero donde diga no Jennifer para que ya no pase porque de veras mire si no me quiere ver acá ¿por qué no quita la tienda? ve si la tienda no es necesario que valor se van a comprar no me quiere ver acá es que no hay bastante es libre y puede pasar quien quiera vaya ya dijo la calle puede pasar para allá para donde sea pero menos no sé si te pone aquí este balance porque si fuera así no estábamos haciendo nada ya son dos ocasiones las que lo voy encontrando y siempre economía y puede ser tres, cuatro, cinco hasta diez mil veces o sea que van a ver más vivimos en el mismo el mismo el mismo sector es lógico que nos podemos encontrar a veces que Jennifer por favor si está mujer descarado los dos mira no me estoy ofendiendo yo no te estoy diciendo nada simplemente estoy buscando mejor vaya a buscar a su marido que es lo que le conviene vos no sabes como es que estamos ahorita y no hay por eso entonces así como están tienen que buscarlo para arreglar las cosas no solo de andarse metiendo en cualquier lugar eso tiene que hacer porque en cualquier lugar yo vine a comprar en cualquier lugar malincuente mi amor aquí es una tienda puede venir a comprar ya sé que a comprar puede venir la verdad la verdad yo no sé por qué si yo soy totalmente pacífica solamente cuando la doce por qué por qué le ponen eso porque sí y qué me va a decir algo usted o sea no te estoy dando motivos para que te pongas así de enojada y y dije confía bastante en vota tiene bastante confianza por lo que ve en vota y esto le interesa a usted le tengo confianza o no pues sí porque si lo estás celando es por algo ya le he hecho algo sí lo eres por algo tranquilo sincero por favor tranquilo te aseguro que si me vieras vos con cualquiera y tú tuvieras que vivir la chingarrilla chiquita que solo es no 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 te pongas así te esperas tanto si ya estás bien ya estás acompañada con él ya estás junto hay vivir con él que más querés pues lo tenés ahí si lo tenés se los está quitando hasta hoy he venido acá a decirle mira vámonos no en ningún momento pero no te pongas es posible que vos seas así imagínate peleando ahí con nada porque yo no he peleado lo único que he hecho es fíjica con él buenas buenas tardes buenas tardes hey Rene buenas tardes buenas tardes buenas tardes dar yum Jennifer ahí ahí está era le pedí abrazarme dar mixes este dar una le hace falta para hacerle pa también chiste y usted ya lo sacó el verdad miren lo mismo así comenzó menchito una de vos que por cierto se la quitó con una comenzó y yo le estoy tapando los holga mire que te di a los días ¿Qué te di? Sí, no tenía razón. ¿Qué te di? Sí, no tenía razón. Ah, ¿te acordás? Yo no estoy inventando. ¿Acaso no ha visto...? O sea que usted es el que le ha enfermado la mente de él. Ni que pueda llevar dolor de cabeza. La ventana ha dicho que es diferente. No me como miedo. Esa está conmigo. Yo no le he enfermado la mente de él. Yo le dije... ¿Van a negar todavía que usted lo viene a buscar a él? ¿Van a negar? En ningún momento lo he venido a buscar a él. ¿Lo van a negar todavía? En ningún momento lo he venido a buscar a él. ¿Lo van a negar todavía? ¿Y sabe qué? ¿Van a negar todavía? O sea que... ¿Van a negar todavía? 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 O sea, no. Esto es lo que está haciendo. ¿Siguiente personalidad? Allí sí. ¿Personalidad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo voy a negar. Todo esto... O sea... Lo van a cambiar. Corremos. ¿Y cómo me están tratando de decir? O sea que ya no va a querer que... ¿Ah? Ya no... Todo esto ya se le olvidó. ¿Pero no? Tómame. Ajá. ¿Cómo va a querer? ¿Por qué? Pues sí. Yo no estoy susacando a nadie. No. No me estás susacando. Es de parte mía. Y además... Lo que él ha dicho es cierto. Si fuera por personalidad... Yo sé que me prefiere a mí. Porque yo... Soy amigo enfrente de él. Y a espalda de él. Sí. Lo que está diciendo. Pues igual. Imagínese. Todo lo que se va a perder. Y sólo para mí. Más que lo luches. Más que lo luches. Más que lo luches. No lo voy a ver. Ahorita. ¿Qué va a ver? ¿No es lo que usted quería? Dele a él. A él mango le dio. Dele a quién. Dele a quién. Te voy a recopar. Te voy a recopar. Para que vea. Ya lo he hecho. Pecho. Miren. Si usted es pacha. Para que vea. Que Jennifer. ¿Qué estás hablando vos, Dalwin? ¿Qué estás hablando vos, Dalwin? Si o no. Cuando te encontré. Allá ni me dijo Lula este niño. Y la Jennifer ahí estaba. ¿Qué lo fuiste a llegar haciendo? Platicando. Jaquín. Cerca. Cerca. Y ahorita que supuestamente. Nosotros veníamos. Vamos allá. Es verdad. Y yo le pido una gran pelea. Supuestamente pasó algo. Ay. ¿Dónde está el machito? Que me estaba diciendo. Si. Contá conmigo. Yo puedo ser una persona de confianza. ¿A dónde están estas palabras de hombre? Él quería que contara con usted. O sea. Tal vez la ganancia de la tienda. Mira. Mi tienda no me la está metiendo aquí. Oita. Es que es lo que estaba viendo. Sí, hermano. La verdad. Nosotros vamos. Estamos acompañados. Vamos. Puedo hacer lo que a mí se me paga. Estaba por lo que he visto. Vamos, no pues. La verdad es que vamos. Vamos. Va a apetar, güey. No, pues que le da bien. No, pues, Maldita. A ver. Juan. Por favor, piensa en las cosas. No tienes razón, Juan. ¿Para qué hacemos? Me voy a andar así. Viste, hermano. Está de moda ahorita, pues. Está de moda. Sí, 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 sí. Y tú me decís que ella es la que me gusta. Yo no te ando buscando en ningún momento. Yo he venido a comprar. Esto es un gran mentiroso, Darlene. No tenés ni los pantalones para decir la verdad. Y decís que yo la ando buscando, verdad. Le gusta provocar a los hombres. El que escupe el cielo en la cara le cae y después esta se va a voltear contra vos y no vas a hacer lo que es nada. Solo te vas a quedar. La verdad no. No. Tienes razón, tienes razón. Por eso la dejo, Juancito. Como Juancito es un hombre demasiado para él. Pena me da porque vos en ningún momento has tenido el valor de decir la verdad aquí. Sí. Pero que dice, ¿verdad? Como eres fresca ahí a Juancito. Sí, sí, yo sé. Ya lo vemos. Sí, yo sé. ¿Y qué color? La verdad no. La verdad no. Ya tengo mi hogar aquí. ¿Y está bueno? Juan está soltera. Juan está soltera. ¿Y quién dice que está soltera, Juancito? Por lo que se dio aquí. Porque si de verdad te quisiera no tuviera fecha. Vete que en una relación pueden haber problemas, pero si hay amor se pueden solucionar por más problemas. ¿Pero a quién eligió Juan? A él, a la amiga. ¿Nadie ni sé? Pues eso lo vamos a ver. Lo que te puedo decir es que ya no me andé buscando. ¿Y quién te han dado buscando a vos, pues? ¿Quién te han dado buscando a vos? Lo que es mejor es morir. Sí. Ya no. Antes. Sí, vaya. Vamos a seguir. ¿Sabes qué, Darby? Algún día me vas a necesitar, vas a querer un consejo o vas a querer dónde ir. ¿Sabes qué? Jamás te quiero volver a ver ni que me dirijas la palabra. Está bien. Yo no te consideraba, ¿sí? Ni yo ahora. Ya, puede ir. Escucha, escucha, escucha. Está bien. Ya te puedo decirte. Está bien, Darby. Solo que te quedes comentando. Y la verdad, ya no me puedes dejarlo buscando. Con lo que ya está, no me puedo hablar. Con lo que ya está, no me puedo hablar. Ya, vamos a ver.